Nunca, nunca Nunca suena mi teléfono Y si alguna vez contesto Equivocado no es otra llamada Hace tiempo que te quiero Hace tiempo que te adoro Pelo largo y tu lindo sos Yo no los cambio por ningún tesoro Hace tiempo que te quiero Hace tiempo que te adoro Pelo largo y tu lindo sos Yo no los cambio por ningún tesoro Solo es mi apartamento Y tú de mí no te acuerdas Pasan días y vienen noches Y no te tengo ni un momento Y cuando yo logro verte Siempre vas a la carrera Sufro al ver tu lindo sos Si me quieres tú no lo demuestras Y cuando yo logro verte Siempre vas a la carrera Sufro al ver tu lindo sos Si me quieres tú no lo demuestras Tú lo sabes que te quiero Eso no podrás negarlo Yo nací para quererte Y mi amor no puedes despreciarlo Donde voy vas en mi mente En tu pelo voy pensando Ahora y siempre te he llamado La muñeca del cabello largo Donde voy vas en mi mente En tu pelo voy pensando Ahora y siempre te he llamado La muñeca del cabello largo Se acabó ¡Qué lástima! ¡Pura salsa!